¡Ah! Ahí está mi muchachote. Señor Kiyosuke. ¿Eh? ¿Es el papá de Miyamura? Es tan joven. Son tan parecidos. ¿Cómo que me parezco a él? Quiero tomarme una foto con mi maravilloso muchacho. Sí. Claro que sí. Solo iré por... ¡Aaah! ¿Qué diablos haces aquí, papá? ¿Eh? ¡Dime! Son cosas divertidas que hacen los papás. Dime antes de que veas tú, mi hija, que lo traje. ¿Eh? ¡Mikamura! ¿Dónde están tus padres? ¿Qué haces? Estuvieron aquí un rato, pero tuvieron que regresar al trabajo. Vaya, debes estar muy enojado. ¡Cállate! ¡Lárgate de aquí! ¡Tranquila!